La comunidad del barrio El Castillo y el barrio Las Nieves y lugares cercanos a este denuncian la contaminación ambiental que se genera a causa de los vertimientos y descargas en el caño ubicado en el sector, esto afectando a más de 40 familias e instituciones ubicadas en la zona. Aseguran que se ven afectados en su salud desde hace tres años. Hace tres años tenemos ese problema y la verdad lo que hizo Agua de Arrancarmeja que fue unir las dos tuberías de agua lluvia y de aguas negras en uno solo y cuando llueve los olores son insoportables. Cuando no llueve igual también, pero hay personas que se han visto enfermas, sobre todo personas de la tercera edad y niños también. Estos ciudadanos afirman que construyeron esta caja con las tuberías de aguas negras con aguas lluvias, generando así la problemática. Entonces por favor le pedimos a Agua de Arrancarmeja que se apersonen de esto porque esto es de extrema urgencia. Ya los jóvenes ya entraron a estudiar, hay dos colegios cercanos, Real de Mares y el Colegio de Castillo. Entonces por favor que se acerquen y aunque ellos ya vinieron, pero que esto lo hagan inmediatamente porque esto es de extrema urgencia. Esperan que la entidad correspondiente les dé una pronta solución debido a que alrededor se encuentran dos colegios, un centro comunitario de adulto mayor y una parroquia.